Hola a todos y todas, en este video vamos a conocer más detalles sobre las becas Progresar 2020, cuándo abren la inscripción y cómo anotarse en la beca. Toda la información para que no quedarse afuera de la beca Progresar 2020, turnos y formularios. Por favor, suscríbete al canal, así estás informado de este programa de becas de ANSES y conocer todos los resultados. Además, les dejamos de regalo 100 pesos para tu tarjeta SUBE con la aplicación de mercado pago para poder cargar tu tarjeta SUBE desde el celular. Ya comenzó la inscripción para los beneficiarios de las becas Progresar 2020, el programa oficial que ofrece ayuda económica para terminar estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios y también cursos o formación docente. Saber cuándo abren las inscripciones y cómo anotarse en la beca es clave tanto para renovarla como para iniciar el trámite para obtener el subsidio por primera vez, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo 2020 arranca el lunes 2 de marzo en la mayoría de las provincias del país. ¿Qué son las becas Progresar? Las becas Progresar son una ayuda económica mensual que el Estado le brinda a las personas entre 18 y 24 años inclusive, que están en situación de vulnerabilidad social y quienes quieran empezar o completar sus estudios en cualquier nivel primario, secundario, terciario o universitario. Los beneficiarios correrán un importe mensual fijo durante 10 meses, con el objetivo de que puedan solventar los gastos de transporte y comprar apuntes o material de estudio. El monto de los pagos mensuales varía según la instancia educativa y estará sujeto a los aumentos de marzo. En la descripción del video tienen más información en nuestro sitio web fechadecobro.com.ar. El trámite de ingreso a las becas es presencial, con cita previa, pero hay un número limitado de turnos. El martes 31 de marzo es la fecha límite para anotarse. Hay tiempo hasta el 30 de abril para hacer el trámite. Por otro lado, quienes deban renovar la beca podrán hacerlo hasta el 31 de marzo, presentando el certificado de regularidad y calificación. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar las becas Progresar 2020? Los requisitos básicos para solicitar una beca son los siguientes. Tener entre 18 a 24 años inclusive. Para carreras terciarias o universitarias, el límite de edad se extiende hasta los 30 años. Ser argentino nativo o naturalizado con DNI vigente. Los extranjeros tendrán que tener un mínimo de 5 años de residencia en el país. La suma de los ingresos personales y los de grupo familiar del solicitante no deben superar los 3 salarios mínimos vitales y móviles. No recibir otro tipo de plan social del Estado. ¿Cómo hago para anotarse en las becas Progresar? Lo primero será sacar un turno en ANSES. Para esto debemos realizar los siguientes pasos. Verificar en mi ANSES que todos los datos estén actualizados. Se puede llamar por teléfono al 130 para hacer la consulta. Ingresar en la página oficial de ANSES en la categoría de turnos ANSES Beca Progresar. Se debe tener el número de CUIL y la clave actualizada. De no tener se puede crear una nueva. Completar los casilleros con los datos personales. Se solicitará el número telefónico de contacto y un email. Este es opcional, pero conviene completarlo para recibir información. Descargar, completar e imprimir el certificado para presentar en la escuela correspondiente y cargar por internet los formularios indicados. Seleccionar la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio. ANSES registrará la solicitud de inscripción y cargará en el sistema el certificado de escolaridad. Luego, por SMS o correo electrónico o mediante la aplicación de mi ANSES, se informará si se tiene derecho a la prestación. Una vez que ANSES confirme un turno con fecha y hora, ese día habrá que presentar toda la documentación requerida, según el tipo de beca solicitada. Ese día, lo que no puede faltar es lo siguiente. Llevar el DNI y certificado de nacimiento del alumno. Certificado alumno regular del colegio donde se está cursando. Formulario 287 completo y certificado por el colegio o la institución donde se esté cursando. Otra opción para quienes hagan el trámite por primera vez es entrar a la web de becasprogresar.educacion.gob.ar, registrarse y seguir el paso a paso. Todos los trámites para esta solicitud son gratuitos. Como verán, es muy fácil completar el proceso de inscripción a las becas Progresar. Si tienen más dudas, en la descripción del video les dejamos varios links de las becas que les pueden ser muy útil. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos un nuevo video. Si tenés alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios, así las respondemos en un próximo video. Saludos para todos.